Los pioneros y el pueblo en general de Colombia le rindieron hoy tributo a Camilo en el aniversario 63 de su desaparición física. La apertura del homenaje se originó en la Plaza de los Trabajadores en la que se ratificó la continuidad de la obra de la revolución. Estamos preparados para asegurar el relevo de la patria, bajo cualquier circunstancia, simbolizándonos con el espíritu rebelde, solidario y antiimperialista de nuestros tiempos. Debemos estar conscientes que se viven momentos difíciles y complejos, pero que jamás claudicaremos. De manos de la miembro del Buró Provincial del Partido, Ledy Torres Guerrero y las autoridades del territorio, recibieron el reconocimiento los colectivos del semienternado Francisco González Cueto y las secundarias Fabricio Ojeda y Marcos Borrero. El trayecto hasta el cauce del río Tana en el centro del poblado se originó por la arteria principal para dedicarle una flor a Camilo. Desde Colombia, Arbelio Alfonso, LTV Noticias.